vamos a ver cómo se come en perú por navidad mayormente este vídeo está dirigido para las personas de otros países de república dominicana de países que no conocen mucho la cultura peruana así que vamos a ver este vídeo dejen su like suscríbanse vamos allá mi gente alice los cuchillos para cortar este delicioso plato acá ya huele a navidad el pavo navideño no sólo se come en plato también en sándwich hemos fileteado la parte de pecho para poder agregar el jugo que hemos horneado lo que se ha segregado de todas las carnes del pavo y con ello lo vamos a ir mezclando no espere más y cumpla ese antojo si usted tampoco se aguanta el antojo para comer un rico pavo antes de navidad puede venir aquí a la cuadra 14 de la avenida garzón donde miren tenemos una mesa navideña todo el año el pavo la leña ese pavo se ve espectacular señor es un pavo horneado pavo de la casa jugoso crocante y aquí tenemos pavo todo el año es decir celebramos navidad todo el año bien filudo el cuchillo para que pueda correr debe hacerse en modo de como si estuviera cortando jamonada deslizando el cuchillo que solamente ingresa hacia hacia la carne el pavito se corta en jugosas lonjas importantísimo es que guarde el juguito del horneado para el infaltable calentado en navidad si te queda tienes a mucho desayuno para toda la semana para todo enero nuestra ruta navideña nos lleva a surco donde el chef ricardo chilcón comparte sus secretos de cocina para esta navidad vamos a hacer es un marinado criollo donde tenemos ají panca tenemos una mezcla de especias pimienta comino un poquito de anís estrella cebollita vino blanco salsa de soya aceite de achote que es lo que da ese ese color en este caso yo suelo usar guantes no porque es un poco va a ser un poco más sencillo en realidad pero lo pueden también realizar o vayan ahí mi gente de república dominicana copiando un poco de cómo se prepara este pollo peruano mi gente un pincel de cocina una brocha la sazón ricardo la heredó de su mamá quien compartía todos sus secretos de cocina peruana en un antiguo restaurante que también funcionó en este local hace 20 años en sí hay muchos secretos de esta cocina de este restaurante que me las dejó mi madre no y de ella he podido aprender muchos muchos sabor criollo mucho temas de marinados peruanos el chef cocina con la misma pasión y ofrecen la opción de cena navideña bien peruana tenemos bueno nuestro pavito con nuestro marinado criollo que les enseñé tenemos este pastelito de papa que yo le pongo yo no he probado ese pastelón señores que genial se ve eso que rico se ve eso de papitas nativas tiene papá nativa guairo macho cacho de toro papa guairo normal también hay una opción más que es cacho de toro déjenmelo ahí en los comentarios por favor que es cacho de toro porque suena muy interesante saludable para acompañar al pavo le hemos colocado una unos frutos secos garrapiñados con un poquito de caramelo en la vinagreta de acá habla el niño lo hemos hecho con una miel de picarones faltan tres domingos y ya es navidad desde ya se siente el aroma de esta fiesta que une a las familias barba ro como se ve eso así es rostizado quemadito así es que me gusta comer a mí el pollo el pavo y todo señores así como se ve ese increíble bárbaro pasas frutillas almendras mantequilla pecanas brownies quinoa café arándanos chocolate crema de avellanas maíz guau helado y mucho más y miren esponjos obligado tengo que buscar ese panetón de chicha morada debe de saber increíble porque yo soy fanático de la chicha morada de verdad que tengo que buscarlo tengo que tengo que buscar eso para probarlo es más hoy mismo voy a ir a buscar ese panetón si dios quiere su consistencia y sabor hacen de esta una delicia navideña miren esto por dios esto es literalmente un manjar verón guau 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 aliste su taza de chocolate porque a continuación conocerá las creaciones más innovadoras que harán especial y diferente su noche buena increíble más de sabor 100% peruano se me ocurrió hacer un paletón que llame la atención no que sea algo decorativo diferente en esta navidad veraniega tu panetón relleno con helado guau ese me llama muchísimo la atención también con helado jamás he visto un panetón con helado señor y tú te podrás resistir a probar el dulce sabor de nuestros raunitones que este de aquí por ejemplo es de manjar por cosas como estas es que disfrutamos la navidad verdad correcto increíble lo hace uno con tanto amor con tanto cariño es siempre digo que que la navidad sea como esta mesa no que sea diferente si mi para mi padre le gusta tomar café oiga su panetón de café verdad si a mi hermana no le gusta comer las frutillas le dio su panetón integral para todas las familias para todo a pesar del calor del verano la mejor compañía de una taza de chocolate es el panetón pero el que está por conocer lo lleva como relleno este esponjoso manjar es ideal para realizar combinaciones audaces de distintos colores sabores y también temperaturas y a continuación vamos a conocer cómo es que se prepara este delicioso y helado panetón vamos a cortar empezamos a rellenar el pan el helado helado de que de estrachatela es la base de helado con trozos de chocolate uy que rico directo desde italia puede ser italia un gelato como de italia un buen gelato un buen panetone y empezamos a seguir rellenando el panetón a ver ahora si a ver que sigue ya llenamos a más no poder el panetone hemos llenado de un litro de helado promedio ahora vamos a taparlo a ver listo nuestro panetón para pasar a bañarlo con cobertura de chocolate bárbaro eso se ve riquísimo y esto va a parecer congelado en 3, 2, 1 y ya está helado y listo parece un helado que yo siempre me como en chilis que se llama helado volcán irresistible esponjoso para todos los gustos bueno señor ahí vimos el pavo el pollo el los panetones diferentes tipos de panetones me llamó muchísimo la atención eso de verdad que Perú es increíble con la gastronomía señores uno siempre está aprendiendo algo porque jamás imaginé que había panetones de helado señores y de chicha morada yo tengo que buscar esos panetones para poder hacer un video a ver como saben así que si ustedes quieren ese video déjenlo ahí en los comentarios y con gusto lo traigo al canal y nada mi gente dejen su like suscríbanse que es muy importante para nosotros ver si podemos llegar a los 100 mil suscriptores en enero así que ya tu chave eso es Xeneco show show